Adultos mayores de origen latino que viven en Canadá enfrentan problemas de idioma y aislamiento a consecuencia de la migración hacia ese país. Gracias a los recursos municipales existen más de 30 grupos de los llamados seniors latinos en el área metropolitana de Toronto, en donde les dan las herramientas para envejecer con dignidad. Al concepto de viejismo que considera al anciano como improductivo y carga social, se está imponiendo el concepto de envejecimiento activo. Es decir, cuando el pensionado sigue trabajando voluntariamente o se dedica a hacer lo que siempre quiso pero no pudo por su actividad laboral. La Asociación de Seniors de Habla Hispana de Scarborough, al este de Toronto, se reúne los viernes para aprender computación y conocer las ventajas de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite estar en contacto. El Messenger nos permite comunicarnos con otros, el YouTube nos permite la recreación, por ejemplo, ver películas o escuchar música, el correo electrónico también, igual que el Facebook. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal, Notimex.